Gracias por continuar con nosotros, esto es Loliando y me produce mucha alegría presentarles a nuestras siguientes invitadas, porque ellas son las autoras de este libro, Gloria en colores. ¿Quién no recuerda a Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión colombiana? Yo la recuerdo muchísimo con esas cuatro palabras, adelante con la moda. Siempre recuerdo esos segmentos que ella hacía para recordarnos la importancia de la industria textil en nuestro país y, cómo no, de la moda de la que ella era gran representante. Y quisiera darles la bienvenida a María, a ellas dos, a Pilar Castaño y a María López, con las primeras palabras del libro. El libro está dedicado para todas las mujeres con historias jamás contadas, para todas las niñas llenas de sueños que buscan referentes femeninos. Pilar y María, buenas tardes, bienvenidas a Loliando. Hola, encantadas de estar con ustedes, mil gracias por esta invitación tan linda, qué rico estar en Loliando. Felices de estar acá. Definitivamente, las ve uno juntas y recuerda a Gloria y entiende la importancia del vínculo, recuerda a uno lo importante y necesario que es crecer con una buena persona todo el tiempo enseñándote. Y hoy encuentra este libro que es la recopilación de verdad de la vida de doña Gloria Valencia de Castaño. Ay, tan linda, muchas gracias. Lo siento aquí lo que estás diciendo. Sí, sí venimos de un matriarcado fuerte, latente, desde mi tatarabuela. O sea, te estoy hablando de mi abuela, mis abuelas, mi tatarabuela, imagínate la pobre María, más, más, más para atrás. Es que hubo mucha mujer fuerte, mucha mujer valiente, mucha mujer luchadora, mucha mujer que no descansó. Hemos trabajado la vida entera todas, la verdad. Y mucha madre cabeza de hogar. Y mucha madre cabeza de hogar. Y todo eso es la historia que queríamos compartir con ustedes, con Colombia, con la mujer colombiana que es tan maravillosa. Y esa mujer colombiana, Pilar, a la que ustedes dos además no solo les dicen, venga, las invitamos a que lean este texto y recuerden momentos tan especiales y tantas enseñanzas de Gloria Valencia, sino que además ustedes son muy coquetas y dicen, las vamos a vestir al estilo de Gloria Valencia con esas bellezas. Ay, con esas bellezas, tú lo has dicho, porque la verdad, mira María tiene la camiseta puesta. No sé si me la ven. Del día que Gloria conoció el mar, mira la cosita de María, el día que conoció el mar. Con una estrella de mar en la mano, ella nunca había visto el mar, imagínate, venía de Ibagué. Y bueno, quisimos plasmarlo en la camiseta y la verdad se ha vendido como para esa bendita camiseta. Y lo mismo que la blanca con la cara de Gloria. Estamos felices y que este sea un vínculo, un vehículo para decirle a todos gracias, de verdad, gracias. Sobre todo, una manera de acercar a Gloria Valencia, de que todas las mujeres colombianas se sientan como Gloria, bellas y amadas. Es una colección hecha con mucho amor, es una extensión del libro y tiene todo ese imaginario maravilloso de Naturalia. Los jazmines, las magnolias, la magnolia que le bajó mi abuelo el día que se casaron cuando llegó a esa iglesia, sin ramo. Y este muchachito bogotano se encarama en el árbol afuera de la iglesia, baja una magnolia, se quita el pañuelo del bolsillo del corazón, lo envuelve y se la entrega a Gloria. Entonces, cada pieza de esta colección bella tiene una historia, tiene una historia de un elemento que Gloria usó a través de su carrera en la colección colombiana. Y pues fue un regalo que quisimos hacerle al país para que todas nos sintamos bellas y amadas. Y eso solamente habría sido posible, no habría sido posible sin la acogida que siempre ha tenido con el país Almacenes Éxito. Gracias a Didetexco, a ese gran equipo de mercadeo y a ese gran equipo textil y a la cabeza que es Luciana de la Pava, que lidera todo el tema textil. Y que hace que tantos talleres, que son más de 250 talleres, estén regados por el territorio nacional, produciendo moda hecha en Colombia, moda colombiana. Y hecha por mujeres, mejor mujeres. ¡Echa por mujeres! Y en el caso de Gloria, algodón orgánico, todo un tema bastante eco, bastante medioambiental, casi que todo sostenible, con todo el lenguaje coherente que Gloria quiso transmitir a lo largo de su vida a través de Naturalia. Entonces, sí es una colección que tiene mucho que ver para compartirla con todas ustedes, que se lleven a su casa un pedacito de Gloria Valencia. Yo sí quisiera saber cómo fue la historia, en qué momento ustedes dos dijeron, bueno, lo que queremos hacer un libro para poder enseñar, porque también es una enseñanza para las nuevas generaciones, de lo que hizo verdaderamente ella, que fue muy visionaria y nos dejó una huella que ya no se va a borrar jamás en la vida. No se va a borrar, porque hay que escribirla, y al escribirla, lo que se escribe no se olvida. Así es. Y la gente joven, las nuevas generaciones, la van a poder oír en ese libro, porque como viste, están los códigos QR, gracias al archivo histórico de la emisora HWCK, creada por mi padre Álvaro Castaño y Gloria, y un grupo de amigos, quijotes todos, de la época, a comienzos de los 50, que quisieron elevar el nivel de la cultura, logramos volver a traer las voces de Gloria para que los jóvenes que nunca la han oído, la escuchen con gusto, el comandante que vino a conocer a los delfines rosados en el Amazonas. Con Borges, María, la infancia de Borges, con Mutis, en fin, van a oírla y van a sentirla cerca, habla de las telas, habla de la industria antioqueña, de la moda, mejor dicho, es un libro que trae de todo un poquito. Y como ustedes imaginarán, este fue un proceso en plena pandemia, en esta situación tan compleja que nos tocó vivir a todos, y pues con las emociones a flor de piel y encima de eso abriendo baúles, leyendo cartas, llorando, riéndonos. ¿Qué hace falta? Hace falta escribir historias con óptica femenina, hace falta que las mujeres se llevamos la historia en este país. Que tengamos referentes femeninos en este país. Lo necesitamos mucho, de verdad que sí. Y me gusta mucho esa dedicatoria porque está dirigida a mujeres y a niñas, y yo quisiera que María nos contara, pues aquí tengo un detalle, y es que tu abuela te decía, no le pidas a la rosa que dé más que su perfume. Yo creo que además de escribir este libro en compañía de tu mamá, un honor, fue también recorrer todo ese camino de enseñanza de la abuela, María. Mi abuela fue muy importante en mi vida, me agarró muy chiquitica, mis papás estaban empezando su carrera profesional, mi mamá estaba empezando el noticiero de las siete, empezando su carrera maravillosa como periodista, como presentadora, mi papá estaba fundando la revista Semana. Entonces yo chiquitica, hija única, pues me agarró esta abuela y me crió en el Tolima, en los potreros, con los árboles, con las flores, con los animales. Me incultó ese amor por la naturaleza que me corre por las venas. Gran parte de mi carrera se la he dedicado al periodismo ambiental, y fue una abuela ante todo alta abuela, una abuela ante todo práctica, ¿no? Los consejos que me daba con los novios, los consejos que me daba en el colegio, las tareas que me ayudaba a hacer. Los disfraces que te posee a mi abuela, su bisabuela. Fue realmente, pues se conecta uno de nuevo, ¿no? Yo siempre digo que mi abuela está presente, está presente en mi vida todos los días, mis hijos saben quién es, y pues tal vez Felipe la conoció, como dice en el libro, solo unos meses que fue al final de su muerte. Diez meses estuvo con él. Pero es revivirla, es reconectarnos con ella, es sentirla viva. Y cuando ella es la voz, que fue lo que nos pasó cuando llegamos a la HJCK, oír la voz de Gloria con el código QR. No, pues la lloradera, ahí sí la lloradera nos paró. No saben lo que fue esto. Camila Willis, la directora de la HJCK, nos miraba. No sabía qué hacer con nosotras. Y nos decía, pero a ustedes, ¿qué les pasa? Y mi mamá y mi mamá, no me quedan todos. Porque les cuento una cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es decirles yo, bueno, vámonos María a los archivos de la emisora y oigamos a mamá. Eso suena bien, ¿no? Nos ponen los audífonos a cada una. A todo el volumen. Nos prenden esto. Y empezamos a llorar porque no teníamos idea de lo que nos iba a mover por dentro. Y sabes qué, todo eso que sentimos en las entrañas fue lo que sentimos entregando a este libro. Porque lo dimos todo, de verdad. Entregamos todo el amor que nos impulcó ella a lo largo de nuestras vidas. Y este libro, Gloria en colores, es de verdad como lo bautizó María, una bella carta de amor para todos. Eso es lo que es. Una hermosa carta de amor y en la que ustedes recuerdan también con el título una de esas frases que fascinaba cuando uno escuchaba a Gloria y empezaba esa música tan característica de Naturalia. Y ella siempre nos decía, es que ojalá la televisión fuera en colores. Eso es maravilloso porque ella además nos decía, tengan todos los sentidos dispuestos. Sí, siempre, sí. Y además la frase de ella, que no se podía amar lo que no se conocía. Por eso ella nos enseñó tanto, para que amáramos a los animales en vía de extinción y no permitiéramos que se extinguieran. Para que amáramos el agua y no la llenáramos de cosas que la estaban envenenando. Para que no taráramos los árboles, para que no erosionáramos la tierra y así sucesivamente todas sus denuncias en Naturalia. Sobre todo imagínense ustedes en el año 74, que sale Naturalia al aire. Acababa de suceder la primera cumbre de la tierra en 1972. Los economistas, los científicos sentados entendiendo lo que está pasando. Y llega esta parte de colombianos a proponer un programa como Naturalia. Y empiezan a salir en la televisión las imágenes de las jirafas, de los elefantes, todo en blanco y negro. Y pues claro, ella se sentaba y decía, ojalá ustedes estuvieran viendo esta belleza de animal, esta majestuosidad de jirafa, que no es en blanco y no es en negro como la cebra, es amarilla, tiene manchas cafés. Pero tenía que ser uno muy inteligente en la vida para entender que por ahí era el camino, entender que a través del cuidado de los animales, de cuidar el planeta, era que realmente era el camino. Total, total, pero además ella lo convirtió en una postulada. Ella se dedicó a carnetizar a los muchachitos para que rompieran sus cartucheras, para que no le dispararan a los pájaros. Sus caucheras, para que no maltrataran a los animales domésticos, para que entendieran que no podían dejar una llave abierta, para que apagaran las luces. Todo esto en el 74, estamos en el 21. Es impresionante. Era una influencer en blanco y negro, Gloria Valencia, sin duda alguna. Me encanta, tiene rascos, son eso es lo que... Chicas, ustedes también aquí nos están permitiendo a nosotros, cuando uno ve las fotografías del libro, yo estoy fascinada a hacer un recorrido y un repaso por la moda, por los estilos, esos cuellos fantásticos que llevaba Gloria. Ojalá con ustedes volvamos a poner de moda las flores en la solapa, que me parecen absolutamente preciosas. Sí, vayan, vayan a la chaquetica negra, ahí está colgadita, vayan y búsquen en el éxito, que la chaquetica viene con la florecita pegada. Por favor, eso es demasiado divino, uniformémonos todas con esa camellia blanca en el bolsillo izquierdo del corazón. Que además es un prendedor y se lo pueden quitar. Se lo pueden quitar, es precioso. Claro. Yo escucho a Bea hablando de moda, entonces cada una vamos hablando como del tema que cada uno se apasiona, pero yo las veo a ustedes dos juntas y veo el libro y entiendo y la invitación, pues ustedes todo el tiempo la están haciendo, pero para nuestras televidentes es que entiendan el valor de los recuerdos, el valor de las enseñanzas, cómo verdaderamente perduran en la vida para toda la vida y generamos esa... Yo siempre he pensado que cuando generamos recuerdos bonitos estamos trabajando por un adulto sano. Hoy las veo a ustedes, veo lo que están haciendo y digo, hicieron la tarea como definitivamente era. También. Gracias. Gracias. Sobre todo lo que queríamos es que las nuevas generaciones tengan referentes positivos. Que los niños y las niñas tengan a quien mirar, tengan a quien admirar, conozcan la historia de lucha, porque además no todos son su marcarillas y flores y cámaras y flashes. No, pues es que esas tabletas de hoy en día, esos computadores de hoy en día, esos celulares de hoy en día, pues tienen un origen, que es esa caja que ya ni miran, llamada televisión. Entonces qué bonito. Conozcan cómo empezó todo, de dónde viene todo, cómo se batalló, cómo se luchó, cómo fue esa época. Es importante que la conozcan, de verdad que sí. Y creo que la gente no tenía muy claro que la primera dama de la televisión fue una niña campesina. No. Que creció con muy poco, que llegó a Bogotá a sacar adelante a su familia. Que la mamá y la abuela le cosían su ropita, la única ropita que tenía. Que no dejó de coser nunca mi abuela. Mi abuela pedaleó su máquina sin ir. De acuerdo. Hasta mucho. Mi abuela murió a los 104 años. Y a los 90, entonces nos decía, no me pidan costuritas en hilo negro porque ya me cuesta trabajo. Pero de eso, pues sí, hasta los 98. Impresionante. Impresionante. Bueno, y además, ustedes en el libro nos recuerdan un episodio de Gloria Valencia, que a los que estamos hoy en televisión y nos morimos del susto siempre, pues uno dice, pues si lo dijo Gloria Valencia en su primera noche, pues uno se siente autorizado. Buenas noches, estoy muerta del susto. ¿Tú sabes cuál es la antítesis de la felicidad? ¿Tú sabes cuál es el peor enemigo de la felicidad? El miedo. El miedo. El miedo. El miedo. Si tú, si te da miedo, no lo logras. Y Gloria, sin preparación. ¿Cuál coach? ¿Cuál nada? ¿Cuál apuntador? No había apuntador. Linda. Pura y física hambre de lograrlo. Hambre de llegar a ser alguien. Hambre de que tenía que poder hacerlo bien. Se sentó con el máximo, porque el maestro León de Grey, una de las grandes, con un grande. Ella no era con un grande, ella cogió un toro de casta y con las cachos sin afeitar, de verdad, a lo mero, a lanzarse. Y así se fue al ruedo, con su camisita blanca, que por eso es la primera pretenda que van a encontrar en todos los éxitos, su fetiche, que era su camisa blanca, porque ella sabía que sin maquillaje la iba a iluminar. Su pelo recién trasquilado, porque se había cortado sus tresas de campesino. Su patita recta y adelante. Estoy muerta de miedo. Chándale, se fue. ¿Y así fue? Se fue. Y eso fue Faena, de vuelta al ruedo, Pilar y María. Vamos a ver algunas imágenes de las que ustedes nos han compartido en el libro, porque resulta muy emocionante hacer, como les dije ahora, ese viaje, ese recorrido. Y aquí están ustedes dos también en la colección, la chaqueta con la camelia al lado del corazón, que está luciendo ahí, Pilar, fantástica. En esta colección que realizaron para la línea Blues de Almacenes Éxito, María y Pilar tuvieron un gran acierto. Pilar, háblanos de eso, porque escogieron siluetas como la lápiz y el vestido envolvente, que nos queda bien a todas las mujeres. Es que Blues hace parte de una serie de marcas propias de Almacenes Éxito de tradición. Pero Blues siempre ha sido como relegada, como para la mujer adulta, como la mujer que está por encima del bien y del mal, como la mujer que ya no le importa. Señora, Blues había que meterle el fuego y la pasión de una mujer que amó la moda como gloria. Entonces tienes todo su recorrido, la capa divina, los wraps, los vestidos wraps que le sientan a todas las caderas, a todos los muslos, a todas las tallas. Los talegos que estilizan, que adelgazan, que elevan a la mujer, porque es una línea vertical. Las camisas caquis que recuerdan a la naturaleza. Los kimonos. Los kimonos que son para la gente joven y para nosotras también. Sobre jeans, sobre leggings, el pantalón recto negro. La camisita blanca, la camisita rosada, palo de rosa, que Gloria adoraba ese color. Y la gabardina. La gabardina es un éxito. La gabardina. La gabardina, que es la locura. La belleza es la pieza de resistencia de esta colección. Y bueno, después de un año y medio de estar encerrados, de estar en pijama, en sudadera, en ropa holgada, ropa cómoda. La pantufla. Qué delicia poder ir al éxito, comprarse un vestidito y sentirse bella y amada. Con collar de perlas, porque ahí está también el collar de perlas y la pañueleta. No, no, no. Todo ella ahí está. No, 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 demasiado bonito. Ese es el kit Gloria completo para recordar ese espíritu, pero también para, como dices tú, María, decías al comienzo, sentirnos bellas y amadas. Y es ese amor que nos damos nosotras mismas cuando tenemos el privilegio, el placer de elegir una pieza para nosotros. Y especialmente estas piezas que tienen toda esa historia de Doña Gloria. Y está la camiseta con la frase de Gloria, siéntete bella llamada, firmado Gloria, está la camiseta con la frase de Gloria, no hay que criar arrugas sin objeto, para que no te trasnoches penderamente. Entre más cosas hago, más tiempo tengo. Me encanta esa de no hay que criar arrugas. No hay que criar arrugas sin objeto, muchachitas. Sí, ahorrémonos esos problemitas, ¿cierto, Pilar? Divino, me encanta. No, pues que la trasnochada valga la pena, si no vale la pena, no. Pilar, ¿sabe qué pienso yo? Que definitivamente la esencia de Gloria era sin pretensiones, ella no había como algo para lucir o quería sobresalir, no. Ella era su esencia, ayudar, dejar un mensaje, empoderar a las personas, me ahogué, pero yo siento que hasta ahí era que iba y ya todo se fue dando con el proceso y con todo lo que ella hacía. Total, porque mira, lo luchó tanto, lo vivió tanto, lo experimentó tanto, que por eso su compromiso con los demás fue ese, demostrar que ella podía sacarle lo mejor a los seres humanos y eso fue lo que hizo a través de su carrera. Tú te sentabas frente a Gloria y te sentías el más, haciéndolo más y que, mejor dicho, ibas a transformar el mundo. Ella, por eso, en serio, la frase con la que se crió María y me crié yo también, siéntete bella llamada y te tragarás el mundo. Y esa era la que, digamos, como la pildorita que nos daba cada mañana, nada es imposible. Ella decía, lo difícil te lo hago ya, lo imposible me tomo un poquitico más de tiempo. Y recuerden ustedes que este era un mundo de hombres, este era un mundo machista, lo sigue siendo hoy en día, pero era un mundo en donde todas las industrias, todos los trabajos a los que llegaba ella, Gloria era la única mujer, y ver a Gloria trabajando en la televisión para las colombianas, eso tuvo un significado. Sacó a la mujer a la calle, ella sacó a la mujer a la calle, y hay estadísticas que muestran que empezaron a haber más a zapatas, más enfermeras, más profesionales, más abogadas, más doctoras, porque se dieron cuenta, esa mujer ahí metida entre esa caja mágica llamada, salgámonos, vámonos, nosotros metidas aquí entre estas cuatro paredes, sacó a la mujer a la calle. Y con ese nombre lleno de fuerza y de amor, Pilar María, qué rico tenerlas a ustedes hoy aquí loliando con nosotros, despidámonos con la invitación al conversatorio, porque la próxima semana seguramente volverán a estar en Telemedellín a propósito de su presencia en la feria. Claro que sí, qué felicidad. Claro que sí, las invitamos, esto es el martes 27, desde las 9 de la mañana, estaremos esperándolas, María y yo, en Éxito Envigado, con toda la colección, con un refrigerio querido, ahí para que nos abracemos todas dentro de lo posible con las medidas de seguridad y distanciamiento, pero ahí van a estar los libros, está Gloria en Colores, esperándolas, está la cápsula, y estaremos nosotras felices contándoles nuestras historias. Vengan, vengan, acompáñennos, enamórense de esta historia, rían, lloren con nosotros, y sobre todo vengan al éxito, y escojan una o dos prenditas bellas de esta colección, que las harán sentir bellas y amadas. Y lo importante es que todo es hecho en Colombia, producido en nuestra tierra, para lucirlo con orgullo, para meter el carrito de mercado al lado del litro de leche y la lira de carne y el platón. Abrazos muy fuertes a las dos, qué rico verlas. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Un abrazo. Encantadas.